Hola a todos, es un placer saludarlos. Sigo aquí en Bolivia, sigo en La Paz. Voy a viajar esta noche ya para Buenos Aires, donde se encuentra el plantel. Pero antes de meterme en la información de Boca Juniors, les cuento que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte en el mundo y vos te la podés descargar. ¿Cómo? En la descripción te dejo un link o el código QR. Así que descargalo que esté espectacular. Estoy aquí en un centro comercial de La Paz, Bolivia, y acá hay gente. Los chicos que estudian pasan por detrás de la grabación. No sé si será hinchado de Reddy, de Bolívar, de Trongues, de quién, pero de Bolívar. Mirá, son de Bolívar. Pero yo te cuento que la información que tengo para arte de Boca Juniors es que ya volvió a Buenos Aires. Y ya llegó a Buenos Aires. Boca se encuentra en Buenos Aires pensando en Tigre. Partido importante, el de Boca anoche en el Hernando Siles. Partido clave, el de Boca anoche en el Hernando Siles con ese gol de Totosario. Te muestro un poco de previa y algo también, obviamente, del gol de Totosario. Después cierro, cierro el informe con los presentes de la dirigencia de Boca a los árbitros del partido. Es para un capítulo más en mi canal, así que después me meto con eso. Pero ahora te muestro lo que viví aquí en La Paz. La Paz La Paz Yo creo que fue Boca, Always Ready, porque realmente había más público de Boca que Always Ready en el Hernando Siles. Un triunfo importante, llegó el de Totosario, se habla del penal, si fue o no fue. En la cancha me había parecido que fue, después vio la repetición por televisión y no fue. Pero bueno, es así, en la cancha del árbitro cobró lo que vio ahí. Y bueno, terminó siendo que por televisión se ve como que no hubo falta. Al margen de eso, se habló más de lo que pasó con los árbitros aquí en Bolivia que con el triunfo conseguido por Boca ante Always Ready. ¿Por qué hablo de los árbitros? Porque Boca le dio presentes, unas camisetas a la terna arbitral. Algo que se descubrió porque la policía de Bolivia ingresó, hizo una requisa y confiscó esto. No van a hacer un pedido en Comebol por los puntos, tampoco van contra Boca. Si no, la dirigencia de Bolivia quiere ir contra el arbitraje porque obviamente están enojados porque fue el arbitraje de ayer el peruano. Donde me parece que se equivocó para los dos lados. No manejó bien el partido. Me gustó mucho Boca en el primer tiempo, no tanto en el segundo, pero terminó ganando, que es lo importante. Así que, hoy hablo de Patrón Mermúdez en Buenos Aires, dijo que es algo que lo hace la dirigencia de Boca de manera permanente. Así que no ven nada malo, por lo que el tema quedó ahí. Así, Boca juega el sábado frente a Tigre y la otra semana enfrenta a Corinthians. Después, los cuartos de final de Copa de Liga Profesional. La otra semana es Corinthians y la siguiente será Deportivo Cali para cerrar el grupo de la Libertadores. Donde está Boca con seis puntos, segundo. Así llegó el plantel a Buenos Aires. Se entrenó en el predio y ya quedaron liberados hasta este viernes. Donde el plantel se va a poner a trabajar de lleno en Tigre, en victoria. Sin Paul Fernández, que llegó a la quinta amarilla. Cuídense mucho y los dejo con el arrido de Boca. No solo de la delegación de los jugadores, también de Juan Román Riquelme, que causó una revolución. Acá en Bolivia, como en Buenos Aires. Gracias, Ernestito Montero, por grabarme. Ahora sí, vamos a la llegada del plantel. Chau, chau. Sí, te escucho. Acá está. Bueno, vamos allá con la ayuda. Ahí, 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 ahí. Sí, están saliendo. Sí, está cansado. Bueno. Está bien. Bueno, bueno. Sí, está bien. Hola, buen día. Hola, ¿cómo vas, bonito? Disculpado, boludo. Ten ahí, Toto. Mucho, mucho, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Viva el fútbol, Toto! ¡Viva el fútbol, Toto! Ahí para para sacarse una foto, con barbijo o gorrito. No sé si quedará muy clara quién será. Hola, Frank, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahí vemos al grueso también de la delegación. Pasa Rolón, Sández, Aarón Molinas, Gabriel Vega, Gastón Ávila. Bueno, Gabriel Aranda, algunos se han escuchado también. Oscar Romero. Gracias. 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 Gracias.